muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores nosotros queremos tratar un tema delicado tema extraordinariamente delicado déjeme decirle tiene que ver con lo con los bonos en navidad y vamos a titular este vídeo si pusieron bonos a los beneficiarios del programa superate pero se volvieron de ellos antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora déle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también déle me gusta si le gusta nuestro contenido porque es obvio que le encanta verdad señores miren déjeme decirle desde el día 22 de diciembre comenzaron 22 de diciembre en la tarde comenzaron a reportar muchos beneficiarios que habían cobrado un pago doble un pago de mil seiscientos cincuenta pesos adicional a lo del pago normal y durante todo el resto de ese mes continuaron reportando algunas personas yo no sé cómo usted le quiera llamar a eso pero yo le llamo bono comprende o sea que si pusieron bono a muchísima gente que hubo una burla de la gran mayoría si se burlaron de los beneficiarios no por el bono de mil pesos olvidémonos de ese bono de mil pesos porque eso no fue una realidad no estamos hablando de eso no estamos hablando de eso pero porque yo digo que se burlaron porque no se sabe la cantidad de personas que se lo pusieron ni tampoco la ministra oigan bien la ministradora de subsidios sociales no dijo que no dijo que que había puesto bono a las personas sin embargo se lo pusieron a muchos se quedaron callados absolutamente callados pero lo peor del caso es que es en donde yo me quiero concentrar tratando este tema que esas personas que cobraron ese segundo pago en la plataforma de ades en línea solamente se les reflejó un solo pago señor un solo pago se les reflejó o sea que hubo un manejo yo sé que mucha gente yo no quiero faltar el respeto a nadie porque estamos pero son intereses yo sé que estamos tratando un tema que tiene que ver con intereses de algunas personas principalmente que trabajan en esas oficinas pero como usted se explica que si la ministradora de subsidios sociales cuando autoriza los pagos se reflejan en la plataforma de ades en línea porque una persona cobró dos pagos y solamente se le reflejó una le voy a decir porque posiblemente existe la posibilidad y lo hemos tratado varios pero quisimos tratar el tema enfocado solamente en eso y repito de nuevo tuvo que ver con gente que trabajan adentro quien puede hacer eso una persona cobra dos pagos y solamente se le refleja que le autorizaron uno cómo se explica eso eso fue desde adentro fue desde adentro señores entonces desde adentro solamente hicieron que el sistema se le reflejara uno para que las personas no supieran que había un segundo pago y así poder sustraer el segundo pago pero déjenme decirle que muchas personas no cobraron ningún pago ni siquiera el pago normal lo cobraron eso quiere decir que existe la posibilidad de que también le hayan sustraído a eso pero la ministradora de subsidios sociales no dice nada con respecto a ese tema y como no dice nada la población puede pensar lo que le da la gana y la población piensa que no porque yo lo digo la gente cuando me escribe que no cobró lo que dice fue que le robaron como ellos están vendiendo que siguen clonando la tarjeta quien la está clonando por qué no se refleja yo lo que me pregunto es por qué no se refleja ese segundo pago por qué no se refleja porque le puede traer problemas si se refleja pero peor aún existe la posibilidad de que quienes estén haciendo eso tengan algunos verifones por ahí o no tengan verifones posiblemente sea hasta con comerciante pero tampoco se refleja ese retiro oigan bien ni se refleja la autorización ni se refleja el retiro de un segundo pago ahí está en la prueba no pueden decir que es falso porque lo va aullitan por ahí que la gente lo cobró mucha gente cobraron un segundo pago y ni se refleja la autorización y ni se refleja el retiro y el retiro debería reflejarse pero por qué no se refleja porque le puede traer problemas dentro si se refleja ese pago pueden decir que ese beneficiario está hablando mentira si llama a hacer una reclamación y no se refleja nada ellos quieren decir que el banco no lo está pagando a lo que no están cobrando oigan bien pueden decir que a esa gente que se le reflejó la autorización y no pudieron cobrar pueden decir que es el banco que no se lo está pagando está bien está bien le vamos a creer que el banco no se lo está pagando pero a miles de personas entonces que el banco no lo está pagando que resuelvan eso si el banco no se lo está pagando pero como el banco no se lo está pagando a esos beneficiarios que no están cobrando que expliquen por qué beneficiarios cobran y no se le refleja ni pago ni retiro hay un manejo eso es lo que yo creo y lo que cree la población y yo le hago un llamado a la administradora de subsidios sociales yo le quiero recordar que ellos están ahí para brindar un servicio a la población que tengan muchos cuidados que investiguen bien lo que está pasando y que también que sean más informativos o sea que cuando sucedan algunos casos como lo que sucedió en enero digo en enero no en noviembre desde octubre señores octubre noviembre diciembre miles de beneficiarios no cobran y vinieron y vinieron durante durante los últimos meses vinieron ascendiendo la cantidad de personas que no cobraban es un problema que yo creo que la administradora de subsidios sociales tiene que prestarle atención a eso que está sucediendo porque eso se le va a salir de la mano en algún momento si eso continúa como sigue se le va a salir de la mano entonces pero ya saliendo de ese tema porque no pienso continuar hablando durante este mes sobre el mismo tema a menos que continúen en el mes de enero con el mismo problema no pienso hablar del mismo tema ya eso pasó señores no solamente con con el pago de los 1.650 pesos con el bonoluz digo con el bonogaz pasó lo mismo pasó lo mismo más su tracción porque no puede ser otra cosa teniendo en cuenta señores ojo quiero que sepan que a muchas personas en los últimos meses le estaba saliendo un bono de 200 pesos en el bonogaz tienen que tener mucho cuidado porque muchas veces los bomberos hacen de la suya los bomberos hacen de la suya el mismo problema pasó con las ayudas sociales durante este mes con todos los subsidios el bono de emergencia no se sabe que sucedió con él no sabemos que sucedió con el bono de emergencia el bono navideño no se puede hablar bono sin fondo entregaron sin fondo personas que le usaron personas que le usaron la cédula sin su consentimiento señores así no así no se arregla un país entonces yo decía en la transmisión que hicimos esta mañana y creo que creo que tenemos que hacer eco de esta información creo que los beneficiarios tienen que apoyarme con eso los beneficiarios deberían reclamar a la administradora de sus hijos sociales que la próxima tarjeta que viene que es una tarjeta inteligente con chi verdad miren cuando usted saca una tarjeta inteligente con chi en un banco la tarjeta viene con el nombre suyo la gran mayoría por eso los beneficiarios deberían pedir a la administradora de sus hijos sociales que yo creo que debería debería organizarse una manera de beneficiario comprende para hacer reclamos que las tarjetas nuevas que vienen vengan con el nombre grabado del beneficiario me están entendiendo una tarjeta de esa no se sabe de quien es porque no traen solamente la tarjeta vieja la verde vieja que tienen los nombres de los beneficiarios grabados porque tienen todo el tiempo tienen todo el tiempo para realizar una cosa bien si lo hacen así con el nombre grabado se le va a hacer más fácil las entregas y yo entiendo que que no podría haber politiquería en las entregas ahora si hay planes de que oigan bien se lo estoy diciendo desde ahora para que ustedes luego digan no yo lo voy a decir si no ustedes digan santo lo dijo si la tarjeta nueva que viene con chi inteligente no vienen con los nombres grabados es porque la piensan politizar para que sepan eso por otro lado ya saliendo de ese tema les recuerdo que por ahí le tenemos a la mamá de la mamá de la crema que la tengo por ahí la crema Araceli que viene en diferente tamaño para adaptarse a su bolsillo la crema Araceli elimina las manchas los barros y las espinillas y lo mejor de todo que si usted usa la crema Araceli en menos de una semana usted estaría viendo los resultados Araceli no solamente tiene la crema sino que también tiene un jabón un protetor solar y miren ese gotero un acerte para el pelo mujeres presten atención ese gotero es anti caída y ayuda con el crecimiento ese acerte para el pelo así que ya ustedes saben ahí le estoy dejando el número de teléfono de Araceli llámela y pida su envío porque ella hace envío a nivel nacional a pesar de que esta crema ya se encuentra en distintos lugares del país así que ya ustedes saben para mí fue un placer llevar estas informaciones con ustedes chao se les quiera mucho y nos vemos en la noticia